Ángel tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. Es indecente llamar mantenidos y subvencionados a gente que tiene que estar en la cola de un comedor social. Mantenidos y subvencionados son los socios de su familia, señora presidenta, el señor Casasola, que recibió 130.000 euros de contratos públicos, o la empresa de su hermano, que recibió 70.000 euros de contratos a dedos, o el señor Abascal, que recibió dinero público de los madrileños en el cheringuito que le puso la señora Aguirre. Y creo que alguien estuvo chupando del frasco durante muchísimo tiempo. Y esto lo tengo que decir, aunque nadie más lo diga en este debate.